¿Pero qué? Parece que el señor Scarlotti está protegido, señor. Sus ataques no son efectivos. ¡Wow, Scarlotti! ¿Tú en ese brazo deberías ponerte a boxear? Señor, parece que el aumento en el tamaño del señor Scarlotti se debe al uso de musculatura sintética. Se ha perdido el contacto con el señor Scarlotti, señor. ¡Maldita sea! ¿A dónde se ha ido? Desconocido, escaneando la zona. Encuéntrale. Se ha perdido el contacto, señor. Ahora que la cosa se ponía interesante. Se ha perdido el contacto, señor. La verdad es que yo también me tendría miedo. Se ha perdido el contacto, señor. Se ha perdido el contacto, señor. Se ha perdido el contacto, señor. No eres muy selectivo con tus clientes, Scarnody No juzgamos a nuestros clientes, Star No es una buena política de empresa Podrías aprender muchas cosas con nosotros No eres muy selectivo con tus clientes, Scarnody No es una buena política de empresa Donnie, eres un piloto fenomenal ¿Has pensado alguna vez en unirte al ejército? Rady, ya sabes que soy alérgico a la disciplina ¿Y ahora qué? Voy a acabar lo que empecé